Y hoy en Hablemos de Política, eventos masivos y encuentros en Potosí, Yacuanquer, Tumaco, entre otros municipios ha realizado la candidata Ruth Caicedo de Enríquez. La campaña de Ruth Caicedo de Enríquez hizo un balance de los avances en diferentes municipios y eventos especiales con las mujeres del departamento. Es una alegría contarles que vamos muy bien, es una campaña fuerte, una campaña que ha arrancado con todo el cariño, el amor y sobre todo con una política diferente, incluyente, empoderada y principalmente que estamos trabajando con las mujeres. La doctora Ruth ha sido una mujer que le ha dado ese espacio principal a las mujeres, por eso todos los miércoles tenemos miércoles de mujeres. Ya llevamos dos miércoles, ha sido una convocatoria muy buena, han llegado las mujeres, pero no son espacios simplemente hablar de política, son espacios de formación, son espacios de construcción y también de espacios para que ellos sientan que las mujeres estamos con las mujeres, que la doctora Ruth va a ser nuestra representante a nivel nacional y podamos apoyar los diferentes emprendimientos y proyectos y sobre todo reivindicar a la mujer nariñense en nuestros derechos. Según la dirigente política, la campaña ha crecido de manera satisfactoria, con un amplio espacio de diálogo con la ciudadanía. Yo te diría que llevamos más de un 80% en ese crecimiento, digo que ha sido bastante importante porque la doctora, digamos, después de que tiene su proceso político con el senador, de que ya ha sido ese pilar para apoyar a ese proceso, ella tomó la bandera, pero al tomar las banderas se empoderó, ha sido muy valiente y todos la están reconociendo como esa mujer que, aparte de ser la esposa, de tener ese respaldo, de ese equipo, de ese movimiento, ella está construyendo otro movimiento con ese valor, con esa fuerza, con ese conocimiento. Es una mujer que tiene la cabeza nariño, que tiene en cabeza las necesidades, que tiene en cabeza todo el departamento donde dice voy a trabajar por la salud, la educación, sobre todo por las mujeres, por el campo, por la mujer rural. Entonces, al tener ella todo ese contexto, la hace más fuerte, la hace más, digamos, atractiva para esos movimientos y la gente que está indecisa todavía. Entonces, estamos mirando que nuestras sedes cada vez son más llenas, las reuniones son más, digamos, de diferentes sectores, más integradas. Entonces, eso nos da la seguridad y la certeza que la doctora Ruth está llegando a cada uno de los corazones de, sobre todo de las mujeres y también de esa población que aún está decidiendo, digámoslo así. La campaña busca fortalecer su presencia en algunos sectores rurales y la pedagogía sobre cómo votar el próximo 13 de marzo. Recordarle a la gente y sobre todo en cómo votar, porque la mayoría de gente ya sabe cómo votar, va Partido Conservador 105, pero mira que el tarjetón a muchas personas se le dificulta, entonces la pedagogía es importantísima. Ya hemos hecho el trabajo, ya tenemos las alianzas, la gente donde dice bueno, sí, vamos con Ruth, pero ¿cómo vamos a hacerlos votar? Entonces estamos ahorita saliendo todos los días a hacer pedagogía para que los votos nulos o los votos que de pronto no se puedan, digamos, hacer de la mejor forma, podamos recuperarlos porque a veces la gente sí vota mal. Entonces la pedagogía es lo más importante, que no se salgan pues del recuadro, que marquen el número y el partido. Entonces la pedagogía nos va a dar la certeza de que vamos a tener los votos que necesitamos para nuestra candidata. La campaña de la candidata del Partido Conservador adelantó recorridos por los municipios del Tambo, Yacuanquer, Potosí, El Peñol y Tumaco, entre otros.